Vale, 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 vale Si lo vemos un poco así por encima, si lo escuchamos con todo detalle, temas de clics y tal No sé realmente si el chaval lo que ha hecho ha sido dar clics a mansalva en su ratón O bien, coger un paquete de palomitas, hacérselo en el microondas y grabarlo y ponerlo encima Si os fijáis